Bien, ahora sí, vamos con la siguiente entrevista de la tarde. Voy a presentarse un caballero, el que me va a acompañar. Él es Julio Lecaros, de la empresa Puerto 77. ¿Qué tal, Julissa? ¿Cómo está, Julio? No sé qué pasó ahí. No sé qué pasó ahí. Ah, me parece que estás, no sé, se escucha mi voz, como un eco. Ahora no escucho. Ahí está, ahí escucho. Estás con audífonos, ¿no? Estás con audífonos, ¿no? Sí. Entonces no, no. A ver. Sí, ahora se escucha, a ver. Y creo que ahora está mejor. Sí. Voy a escuchar la música un rato. Ok. Ahí vamos a esperar a nuestro amigo Julio, que se ha ido a apagar la música de Puerto 77, para poder así seguir con la entrevista. Vamos a ver algunas imágenes, realmente, de los platos que presentan Puerto 77. Y hay unos platos que son mis favoritos, como es el ceviche. Y justo a esta hora, que todavía no almuerzo, se me ha antojado. Ahí está. Justamente estaba hablando de uno de los platos, bandera del Perú, como es el ceviche. Julio, ¿cómo estás? Cuéntanos un poquito tu historia. ¿Cómo inicia Puerto 77? Puerto 77 inicia hace cuatro años en San Borja. Fue básicamente un traspaso, que tuvimos una cevichería. Sin embargo, durante tres años y medio, yo estuve viviendo en Cusco, trabajando en un hotel. Y al restaurante, digamos, que no le dediqué el tiempo, que requiere un negocio de restaurante, ¿no? Mi socio que es mi hermano lo estuvo viendo, sin embargo, él no es nuestra especialidad y era muy demandante. La pandemia me obliga a regresar, justo el turismo quedó nulo, me obliga a regresar a Lima. Y estábamos en el nivel de o cerramos el restaurante o hacemos algo. Y yo le dije, hermano, mira, ¿sabes qué? Hay que intentar seis meses. En primeros seis meses hay que cambiar el concepto, hay que comproporizar la marca, hay que hacer que la cevichería ya no sea el lugar donde uno solo come ceviche, digamos, valga la redundancia, sino donde puedas comenzar a, en un barrio, comenzar a comer cosas más elaboradas. Y es así que nace 477 Resto Barrio, que es un restaurante de barrio donde puedes comer cosas totalmente elaboradas. Un tiradito Nikkei, unos calamares rellenos de culpa de cangrejo con pimiento morrón, un ceviche frito. Y es así que nosotros dejamos San Borja y nos fuimos y nos vinimos acá a La Perla, al Callao. En donde, a Dios gracias, el negocio se ha mantenido al delivery, al delivery, que es lo que nos ha dado la fuerza de seguir los mismos clientes que nos han dado la oportunidad de seguir con ellos y seguir para adelante. Qué complicado les ha tocado a muchos de los restaurantes marinos el tema del delivery, el tema de esta pandemia, ¿no? Porque yo a veces digo, ¿cómo llega, por ejemplo, un ceviche o cómo lo llevan, ¿no? Un ceviche o un arroz con marisco en delivery, ¿no? Y sobre todo en esta temporada que hace tanto calor que la comida tiende a valorarse rápidamente, ¿no? ¿Cómo lo trasladan? ¿Cómo hace que esa comida llegue fresca? Mira, nosotros hemos mandado comida desde La Perla hasta Mayorazgo. Imagina la distancia que ha recorrido el motorizado para llegar hasta allá. Son clientes que me dicen, prefiero pedirte a ti, que sé que va a llegar bien, a intentar pedir por alrededor, ¿no? Yo ya tengo, digamos, con mi chef tenemos el secreto, ¿no? El ceviche, sobre todo el de pescado, va previamente marinado con los ingredientes básicos de un ceviche. Sal, pimienta, culantro, ají limo, va en el tupper. Cuando la distancia es larga, llámese San Isidro, San Borja, que hemos mandado para San Valentín, por lo menos 40 ceviches, yo lo pongo, lo ponemos en la congeladora de unos 15 a 20 minutos, ya en el tupper. El tupper, listo, elaborado, en una congeladora. Esto hace que en el transcurso del tiempo que sale del restaurante hacia el destino que va, el pescado va a llegar frío, va a llegar a temperatura sin perjudicar la cadena de frío que debe tener un ceviche. El ceviche, le ponemos unas gotas de limón antes de cerrar el tupper y aparte mandamos un recipiente, que es el jugo de ceviche o la leche de tigre, y yo me tomo el tiempo de a cada cliente llamar, o más o menos un avio probasar, indicando cómo tiene que preparar el ceviche. Porque es distinto que te llegue, lo pongas en un plato y lo sirvas, a que en el mismo tupper, que es sondo, que tiene paredes donde el jugo no se va, el cliente lo echa, yo le digo, espera un par de minutos y de ahí, si quieres, lo puedes poner en un recipiente y degustarlo. Hasta el momento, hemos servido, por lo menos desde diciembre, ahorita más de 2.000 envíos. Y en lo que respecta a ceviche, nos siguen pidiendo a ojos cerrados. Es más, muchos clientes, tengo una clienta en particular que es muy acéptica con el ceviche, y yo le decía, tiene que probar el nuestro, tiene que probar el nuestro, yo te lo envío, yo me encargo, y bueno, lo comió y me dice, rico, pero no es como comerlo en un local. Obviamente, ni la pizza, ni el pollo de la brasa, que son productos de delivery, son iguales a comerlos en un local. Pero a pesar que es escéptica con el tema del ceviche, lo degustó y le gustó la presentación y la forma, porque ella había comido en otros lugares donde el ceviche llega preparado. Y cuando el ceviche ya lo preparan en el mismo restaurante y sale, llega el pescado recocinado, blanco, el pescado chocó todo el jugo. Entonces, olvídate, no llega un producto bueno a la casa. Como te digo, hemos mandado lo más lejos hasta ahorita, mayorado. Sí, es verdad, llega con un olor también particular cuando ya llega preparado, ¿no? Llega con un olor no muy, muy agradable, ¿no? No mal orado, pero no muy agradable. Y es verdad lo que menciona, nada de lo que compremos en el delivery va a ser igual que comerlo en el restaurante. Cuando compras pollo, las papas llegan recocinadas, cuando compras pizza, la pizza llega fría, tienes que calentarla. En realidad no es lo mismo, ¿no? En ningún momento. Pero lo ideal es que lo puedas comer lo más fresco posible, sobre todo el tema de lo que es pescado, marisco. Sobre todo el marisco, ¿no? Que es algo que te puede llevar hasta el hospital, ¿no? Super sensible, sí. Nosotros trabajamos básicamente con cuatro mariscos que son langostinos, concha, abanicos, caracol y calamar. No trabajamos con otro tipo de marisco, ya hemos intentado con lapas, con machas, pero son mariscos que tienen una particularidad en el estómago, digamos, que bota ese olor no tan agradable. Por eso trabajamos con cuatro tipos de mariscos. En el tema de los arroces, por ejemplo, que también mencionaste, nuestro arroz con mariscos sale de acá a media cocción. Es decir, sale bien, bien, bien húmedo. Porque ya hemos hecho la prueba de que en el mismo envase, en el mismo táper, que es un táper hermético, termina la cocción y llega a la casa a tu domicilio bien, ¿no? Distancia de 20 minutos, 15, 20 minutos, que son las que manejamos. Entonces, como que ya, obviamente, al inicio nos hemos equivocado 83 veces, hasta para elegir el táper, ¿verdad? Con esto de la onda de los bowls, compré bowls bonitos, pero se abrían. Compré los biodegradables, pero las sopas se humedecen. Entonces, hasta en eso hemos tenido la experiencia y felizmente hoy en día, en pleno verano, sí tenemos un buen producto de delivery, ¿no? Y esperamos que termine esto para poder abrir las puertas al público. Claro. Y dime, ¿cuándo ya se podía abrir las puertas al público? Porque fue un momento que ya no se podía abrir. Pero eso sí, con poco público. ¿Cómo han sido tus protocolos de bioseguridad? Nosotros estuvimos solo delivery en un inicio hasta el mes de noviembre, porque el local no estaba implementado para justamente recibir gente, ¿no? Había que hacer las medidas, el metro y medio de distancia. Yo personalmente me fui a la Municipal de La Perla para preguntar sobre los protocolos, porque hasta antes de noviembre o hasta antes de diciembre, el único hombre regulador que te daba el permiso era MinSA. Tenías que registrar tu plan de contingencia COVID en el MinSA y esperar que ellos te fiscalicen, pero como era todo un trámite, MinSA lo derivó a las dependencias de salud de cada distrito. Y es así que yo voy a la Municipal de La Perla, hablo con la gente encargada, me dan una lista de cosas que yo tenía que hacer, señaléticas, el tema del alcohol, el tema del pediluvio, la temperatura, un registro de temperatura de cada cliente, registro de los trabajadores, que haya un casillero para que pongan sus pertenencias, que haya una distancia entre mesa y mesa, silla y silla. Y es así que comenzamos a hacer eso. Y nosotros el primero de diciembre abrimos las puertas, comenzamos a recibir gente, ¿no? Al 20% de aforo, mucha gente aún escéptica por el tema del virus, que es más, mucha gente me llamaba y me dice, señor, tiene mesa disponible y a tres metros de distancia otra mesa, bueno, mi local es chico, pero acá podemos hacer un espacio, venían y todo está sobreespaciado, ¿no? Nosotros, cuando ya estábamos en el 60% de ocupación para poder habilitar, decidimos invertir porque obviamente un local que está solo de delivery sufre un daño, ¿no? Sufre un daño porque todo es un poco más cerrado, no hay una rotación de gente diaria, y entonces hay funciones que se van anulando e invertimos en pintado, pintado de las mesas, sillas, pisos, cambiamos la cocina, hacemos una inversión para justamente el 16 de enero volver a salir con, o el 14 de enero, volver a salir con todo, ¿no? O sea, con el 60%, pero ya con más espacio, con meseros, con todo, y viene la nueva cuarentena, en lo dijimos, rayos. Pero aún así, el delivery, felizmente nos está haciendo que el restaurante subsista, ¿no? Y para delivery, así como protocolos para atención local, tenemos los protocolos para delivery. Yo trabajo con dos empresas, que justo están ahí apareciendo en pantalla, que es Uycapuna, ¿no? Que es una empresa que la contacté por Facebook, empresa de emprendedores también, y cumplen con todos los protocolos, en tiempos, en distancias. La dueña es una conocida, la cual monitorea constantemente a sus motorizados, trabajo también contigo, que es una empresa también de emprendedores motorizados, y que obviamente yo también me encargo de que ellos cumplan sus protocolos. Ya todos mis clientes les pregunto, ¿qué tal estuvo todo? ¿Qué tal han motorizado? ¿Qué tal los tiempos? Y felizmente, todo bien. Y adicional, trabajamos con Rappi, un aplicativo que el 90% usa. Acabamos de cerrar con Asu, que es un aplicativo peruano, y también estamos con Yacasi, que es un aplicativo que solo funciona en el Callao. Entonces, estamos ahí con el delivery, y todas estas empresas son formales, no es que trabajemos con un motorizado que me consiga en la esquina, son empresas formales que nos dan la tranquilidad a nosotros, y al final. Mira, qué interesante que estés pensando en ingresar a todo este tipo de aplicativos, porque claro, no sabemos cuánto va a durar esto, y tampoco no sabemos si es que después que pase esto, puedas venir una tercera ola, porque ahora con esto de las vacunas, que si llegan, realmente es complicado, y siempre es bueno tener ahora como alternativa el tema del delivery. ¿Tú lo tenías antes, Julio, o recién empezaste con el tema de la pandemia? Mira, de nosotros fue súper gracioso, porque fue un día que mi hermano estaba cerrando el local, antes de la pandemia, hablando de enero, pleno verano, enero de 2019, perdón, enero de 2020, y pasó una chica, esas promotoras, y le dijo, mi hermano, ¿no quieres trabajar? ¿Tienes estar en Rappi? Mi hermano me dijo, ya, pues no, será un punto de venta más. Y en ese momento, en enero, no pensábamos que Rappi se iba a convertir en un aliado fundamental, o el delivery, en un aliado fundamental para el negocio. que si esa casualidad no ocurría ese día, probablemente sí hubiésemos cerrado el restaurante. Ah, entonces tú ya estabas ya en Rappi, ya desde antes que iniciara la pandemia, o sea, eso ha sido tu salvavidas. Claro, claro, fue una buena casualidad. Así es, Dios te pone las cosas por algo, ¿no? No era el momento de cerrar. Tenía que seguir Puerto 77, y mira, Dios te puso en el camino a esta chica, que hizo que entraras a Rappi, y bueno, y ahora, pues siempre entrando a diversas aplicaciones, que te va a dar más opción de ventas, ¿no? Un cálculo, Julio, al día, ¿cuántos platos estás sacando, ¿no? En el tema del delivery. En un porcentaje, recojo en tiendas un 10%, y el resto es solo delivery, ¿no? Estamos hablando de martes a viernes, que son días relativamente flojos, entre 25 y 30 platos, los sábados son un poquito más, y los domingos es el día del delivery, ¿no? O sea, así como en el Perú existe el día del boya la brasa, el día del pisco sour, tienen que tratar el día del delivery, porque el domingo es el día que, que como decimos con mi chef, nos para la semana, ¿no? Que es lo que nos da ese respiro de seguir. Julio, ¿tú preparas también ceviche? Sí, mi primera carrera es cocina, pero yo soy cocinero de casa. Yo cuando, cuando quiero entrar a cocinar acá al restaurante, mi chef comienza a decir, y tu gorro, y tu mandil, y tu cuchillo, y bueno, me bota la cocina. Muy bien, pero sí, sí cocino mi cevichito, pero es más, los días lunes que cerramos, ¿no? Los lunes nosotros entendemos, mi mamá me dice, hoy día tenemos que hacer un risotto de langostinos, o hacer un espagueti fruto de mar, o hacer ceviche, y los lunes son los días cevicheros, por más que yo soy todo el día, entre pescados y mariscos, pero los lunes también son días cevicheros en casa, y yo mismo soy. Ahí eres tú, en el que es Puerto 77, tienes ahí a alguien que se encarga ya, que él es el más más ahí. Muy bien, Julio, ha sido un gusto tenerte con nosotros, muchísimas gracias por haber estado en el programa, danos tus redes sociales, tus números, ¿cómo te ubico? Ok, Julio, nos ubican en Facebook, en Instagram, como Puerto 77 de Resto Barrio, los teléfonos de delivery, o el teléfono de delivery, es el 9809-21-870, 9809-21-870, a todas las personas que nos escriban, que vieron el programa, tienen un 20% de descuento, a partir de mañana válido, hasta el siguiente jueves, entonces, ahí para que estén atentos, nos escriben, le mandamos una carta, toda una semana, le mandamos la carta, y programamos los envíos, para que prueben el producto. Perfecto, muy bien, Julio, estás llegando a todo Lima, entonces. Todo Lima, el domingo hemos llevado a Santa Patricia, Chorrillo, San Borja, San Isidro, y mucha gente que nos dicen, ¿y dónde están ubicados? En La Perla, ¿pero llegará bien? 100% seguro que llega bien, y felizmente, todo ha estado perfecto hasta el momento. Muy bien, Julio, muchísimas gracias por haber estado en nuestro programa, muchas gracias. Ok, Julissa, gracias. Bien, ahí estamos con Julio Lecaros, de Puerto 77, ya sabes que si quieres comerte un rico cevichito, puedes entrar a Rappi, o alguna de las aplicaciones, en la cual está Puerto 77, para que puedas pedir, va a llegar 100% bien, ese ceviche, lo ha garantizado nuestro amigo Julio. Ahora sí, me voy, me despido, conmigo será, hasta el día de mañana, con más de tu programa, Peruanos Emprendedores. Chao. 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 Gracias por ver el video.